La Alcoreza, conocida como la calle de la muerte por los vecinos. Tenemos un registro desde el 2012. Desde ese momento, los accidentes son estos, vean. Esa es la calle de la muerte en nuestra zona. ¡Gracias por ver el video! Los 10 pasajeros en el interior de este motorizado, 5 de ellos han sido evacuados con diferentes tipos de lesiones en su cuerpo. Es muy pendiente, peligroso. Debería ser solamente de subida. Yo no sé, hace tiempo ya han dicho que iba a ser subida nomás, pero han permitido que sea de bajada, es doble zuta. Es peligroso, muy peligroso. Lastimosamente, la alcaldía ni las autoridades nunca han hecho nada. Aquí han pasado miles de accidentes, señor periodista. Como autopista cosen, grandes volvos cosen en la mañana como autopista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!